Marcelo de Alessandro reapareció un poquito, lo comentabas al principio del programa, a partir de esta salida de Eugenio Bursaco, del hecho de que a Bursaco lo termina reemplazando por Coria, por Gustavo Coria, que es el nuevo Ministro de Seguridad porteño. Y Marcelo de Alessandro, que fue el Ministro de Seguridad hasta principio de año, sale a hablar. Sí, recién también lo defendió, lo bancó Patricia Bullrich a Bursaco. Recuerden que Bursaco, yo no sé si era el segundo, pero era uno de los hombres más fuertes de Patricia Bullrich cuando era Ministra de Seguridad. Estaba todo mal ahí, ¿eh? Bueno, hoy lo salió a bancar, dijo que siempre trabajó bien, la verdad, se ve que se olvidó de trabajar bien, porque lo que hizo en la Ciudad de Buenos Aires fue... Igual lo que digo es, y esto lo sabe bien Carlos, que trabaja con el tema de seguridad, una cosa es lo que dice Patricia Bullrich también en el enón sobre Bursaco, y otra es las tensiones que existían entre Bullrich y Bursaco cuando eran Ministra y Secretario de Seguridad. Pero, bueno, Alessandro, te decía, hablaba y plantea esto, ¿no? Lo define como anecdótico que no estuviera en el país. Es mucho más profundo, digo, con Eugenio yo tengo una muy buena relación, y es como decís vos, digo, es anecdótico si estaba a fuego o no. Lo que pasa es que es mucho más fácil por ahí ahora agarrarse de eso y buscar un culpable. No, pero acá tienen un problema serio los funcionarios, no es anecdótico. Es anecdótico o hubiera sido anecdótico si Bursaco, en Estados Unidos, habría estado en el seminario del FBI o en las reuniones del FBI, como decían. El problema que no es anecdótico es que estaba viendo un partido del Abierto de Estados Unidos. Entonces no es anecdótico que un funcionario, en una ciudad donde no está funcionando la seguridad, no es anecdótico que esté viendo un partido de tenis en el Abierto de Estados Unidos. Hay que tener cuidado, nada más. Claro, no es anecdótico. No se le pide demasiado. Ustedes creen, en serio, que es anecdótico eso, no están entendiendo los reclamos. Digo, ¿por qué se creen que Millay saca la cantidad de votos que saca? Porque la gente está harta de estas cosas anecdóticas, entre comillas. No quiere más esto anecdótico. Quiere que los funcionarios entiendan que tiene que estar en Buenos Aires trabajando acá, y si viajan al exterior es por trabajo, pero fundamentalmente, primero dedicate a cuidar lo tuyo. La ciudad de Buenos Aires no es precisamente hoy un lugar de seguridad plena. No es lo que era antes. Antes era un distrito mucho más cuidado en materia de seguridad. La gestión de Bursaco no fue precisamente buena. Ahora, para mí es grave que los funcionarios crean que pueden hacer cualquier cosa y que esto es anecdótico. No, no es anecdótico. Agradezcan que están cuidados, porque no es anecdótico. No, que vos estés viendo un partido de tenis, tenés que tener un poco de... Si le pides cuatro años nada más, en muchos casos, que se dedique a la función pública. Pero aparte estuviste hace cuatro meses, o sea, ya terminás ahora. Digo, si no podés, no aceptes el lugar. Pero si sos funcionario, sos funcionario, no es anecdótico que estés viendo un partido de tenis en los Estados Unidos. Entonces me parece que se equivoca de pleno de Alessandro. Si los funcionarios creen que esto es anecdótico, bueno, después no se asustan de los resultados electorales. Entonces, cuando viene alguien a pedir, a romper con todo, porque esto es bien... Y no es para frasear a Milay, pero realmente esto es lo que la gente entiende como casta. Que ustedes creen que pueden ir a cualquier lado a hacer cualquier cosa y no es así. La verdad que no es así.